Estamos en Ikea y vinimos por una sola razón Vinimos a ver esta nueva colección que es con Barnblicks Esto es lo primero que tienen que son estas coffee tables Esto es lo siguiente de la colección y lo usan como para guardar lo que quieras aquí adentro Y es de vidrio Me encanta el color Esto es una lámpara y lo podemos ver aquí Esta lámpara se ve súper linda y me gusta la luz como se ve difuminada Les voy a mostrar mi cosa favorita de la colección Y es esta lámpara que se puede usar en la pared o también la puedes usar sobre la mesa Miren como se ve ahí en este video Tú ya sabes donde la crees Y miren Aquí hay, yo pensé que no la íbamos a encontrar pero sí Miren esas copas que están acá Me parecen muy cool No sé si ya ustedes habían visto esta colección por aquí por TikTok Pero yo la vi un montón Comenten aquí cuál fue su pieza favorita y cuál llevarían Ya hicimos nuestra compra Antes de irnos paramos a comprarnos un helado de vainilla con fresa Y creemos, no estoy segura Creemos que la fresa es un nuevo sabor ¡Gracias! ¡Gracias!